Hola, yo soy Javier Magaña de Red113 y traigo para ustedes el resumen informativo de este 18 de diciembre. Minerva Bautista, directora del sistema Conalep Michoacán, informó que durante este año la prioridad de la institución a su cargo ha sido la inversión en la infraestructura y la tecnología. Expresó que se han invertido cerca de 20 millones de pesos, además de haber certificado a cerca de 10 mil alumnos en habilidades informáticas. Asimismo, el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán, Pascual Sigala Paez, señaló que Michoacán ha ayudado a posicionar a México como el cuarto productor mundial de berries. Expresó que esta entidad aporta más del 90% de la zarzamora y más del 60% de la fresa del país. ¡Gracias por ver el video!